En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a ver hoy el tema, podríamos decir, inicial del ciclo sobre la masonería. Porque hoy vamos a dar la definición de lo que es la masonería. Y en esa definición vamos a ver ya sus trazos principales y por lo tanto su incapacidad, su incapacidad de poder, de poder de ninguna manera ser compaginada con la fe católica. Porque la misma definición que vamos a hacer de la masonería va a manifestar todo un pensamiento y una filosofía ajena no sólo a la fe cristiana, sino totalmente opuesta a los presupuestos filosóficos del cristianismo, del catolicismo. Y la definición que voy a hacer no es una definición que se busca en libros antimasónicos, sino que voy a utilizar la definición, que no es fácil, que ellos mismos, los masones, serán. ¿Cómo se explican ellos a sí mismos? He estado buscando en las páginas de algunas logias, o en algunos libros promasónicos, escritos por masones, donde ellos intentan dar una definición. Las mismas definiciones que la masonería da de sí misma, la verdad es que suelen ser poco precisas. Y desde luego no manifiestan en absoluto sus verdaderos y últimos fines. Pero nos vamos a quedar con eso, porque con eso ya vamos a tener suficiente, sin entrar en las consecuencias que la masonería ha tenido para la historia de la humanidad en los últimos tres siglos, sólo con la definición que ellos serán a sí mismos. A veces, como digo, no suficientemente exhaustiva ni precisa, pero con unas características que ellos reconocen, que son las que vamos a utilizar para comentar y para entrar en el tema. He estado consultando la gran logia de Chile, la gran logia española, la de Bélgica, en definitiva, varias páginas, webs, en las cuales he sacado estos puntos que ellos mismos se aplican y que vamos a ir repasando. La francmasonería, se nos dice generalmente en estas definiciones, es una institución iniciática, filosófica, ética, filantrópica, son características, adjetivos que se aplican sistemáticamente casi en todas las descripciones y definiciones. Iniciática, filosófica, ética, pedagógica y sobre todo filantrópica. Personas que trabajan por el bien de la humanidad, se insiste en esto. Y, por decirlo así, que se basan en una especie de sistema educativo o pedagógico, tradicional, simbólico, que se lleva a cabo, este conocimiento, esta enseñanza se lleva a cabo, por medio de un proceso de perfeccionamiento personal. Es decir, el conocimiento, la profundización de los símbolos, de los ritos propios de la masonería, llevarían al conocimiento, a este conocimiento, podríamos decir casi arcano, a este conocimiento esencial y profundo del ser humano. Y que está en la raíz de los siglos, pero que de alguna manera se ha ido perdiendo, o se ha ido desdibujando, que está presente, y ellos lo reconocen de alguna manera, en las religiones tradicionales, pero que se han institucionalizado, y que muchas veces se ha pervertido en estas superestructuras religiosas que ellos consideran desechables. Ellos tienen, por decirlo así, esa sabiduría original, y se puede alcanzar mediante el conocimiento de esos ritos y de esos símbolos, la profundización, etc. Ya vemos que aquí ya empieza a hablarse de un conocimiento esotérico. Por lo tanto, se desarrolla un método iniciático tradicional, fundado en los ritos, basados en la enseñanza, diríamos, de esta sabiduría antigua, para revelar los misterios de la conciencia humana en este proceso de búsqueda personal que el masón inicia cuando empieza a formar parte de una logia. Se exalta la virtud, la dignidad del ser humano, promoviendo siempre la solidaridad, la justicia social, y sobre todo teniendo en cuenta el trilema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, respeta, nos dicen, nos dicen respeta, sobre todo esto aparece en las logias y en las obediencias regulares, que dependen de la gran logia unida de Inglaterra, que es más tradicional y es deísta, respeta las concepciones religiosas y políticas particulares de cada uno de sus miembros, pero sobre todo exalta la virtud de la tolerancia. Estas son las características que van apareciendo. Por ejemplo, el artículo primero de los Estatutos del Gran Oriente de Bélgica dice Es una institución cosmopolita y en proceso incesante, que tiene por objeto la investigación de la verdad y el perfeccionamiento de la humanidad. Se funda sobre la libertad y la tolerancia. No formula dogma alguno, ni descansa en él. Es curioso, parece que hay una contradicción, porque dice que tiene por ejemplo la investigación de la verdad, pero después no formula dogma alguno, es decir, da la sensación que no alcanza ningún conocimiento cierto sobre el cual fundamentar un sistema de pensamiento, al menos. No acepta, por decir así, ninguna verdad. Es decir, que está en búsqueda de la verdad, pero siempre en ese proceso no se alcanza la meta, y por eso no se puede dar jamás en la masonería, que es algo que van a insistir mucho, ningún dogmatismo, ninguna enseñanza de una verdad cierta, porque cada uno, por decirlo así, tiene y alcanza su verdad, gracias a esta reflexión, a esta iniciación, a este proceso de crecimiento, en los grados, en el conocimiento de los símbolos, etc. Pues bien, la gran logia de España también abunda en estos temas. Las características vienen a ser las mismas, enunciadas de diferente manera. La masonería es una de las más antiguas fraternidades iniciáticas, que tiene como fundamento la creencia, dicen, un ser supremo. Expresado bajo el nombre de gran arquitecto del universo. Esto es importante siempre. Es decir, las logias regulares, las logias de origen inglés, generalmente tienen esta idea deísta. Cuidado, y digo deísta porque ya veremos que el deísmo no tiene nada que ver con el teísmo. Es decir, con la creencia en un dios, en un dios que salva, en un dios que actúa, en un dios que se revela, en un dios que entra en comunión con los hombres, que está la visión cristiana. Busca el perfeccionamiento del ser humano. Consiste, este, en la transmisión y enseñanza de un método ritual y simbólico, volvemos a insistir en este, un ideal de paz, amor, fraternidad, porque están preocupados por el perfeccionamiento moral, así como, no sólo de las personas concretas, sino de la humanidad entera. Pues bien, ya vemos, la masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, no dicen secreto, discreto, humanista y fundado en el sentimiento de fraternidad. Esto va a ser, por decirlo así, constante este tema. Entonces, son las características. Como objetivo, la búsqueda de la verdad, ejemplificada en símbolos y alegorías tradicionales, tomadas de la albañilería, en muchos casos de la cantería, pero sí, pero también después, pues yo que sé, de las tradiciones egipcias, de la alquimia, de los templarios, pretenden tener símbolos, incluso también cristianos y judíos, sobre todo. Bien, pero también de forma muy singular, y por eso es la masonería de los constructores de las catedrales medievales. Resumiendo, las notas principales, en todas estas definiciones. Primera, es iniciática. Es necesaria una iniciación. Este conocimiento, sabiduría que ella posee, no lo puede alcanzar una persona que no ha sido introducida en la masonería. Ellos dicen, un profano. Sino una persona iniciada que va, pues en ese camino, pues creciendo, en la medida que va alcanzando los diferentes grados y conocimientos, los ritos y los símbolos que ofrece la masonería. Es iniciática, por lo tanto, hay un conocimiento esotérico. No es como la religión cristiana, que es exotérica. Es decir, el conocimiento está ahí. Ha sido revelado para todos. No sólo para unos escogidos, unos puros, unos sabios, sino que todos, también los humildes, los sencillos, lo dice el mismo Jesús. Porque has escondido estas cosas a los sabios y las ha revelado a los humildes. Es decir, las ha revelado a todos. La masonería no. Es para unos sabios, para unos iniciados. Segundo, filosófica y ética. Perfeccionamiento del conocimiento filosófica. Perfeccionamiento de la moral, de la vida ética, también. Luego, es un perfeccionamiento personal que pretende descubrir los misterios de la conciencia humana. Esa sabiduría antigua que decíamos antes, también. Ya vemos aquí también, cuidado, que hay otra incongruencia con lo que sería la visión cristiana del ser humano. Sí que hay una búsqueda del conocimiento, pero no se puede alcanzar sólo por el esfuerzo racional, que ha sido herido por el pecado original, así creemos los cristianos, y que necesita la luz, la luz de la gracia que sana en nosotros el pecado original, para iluminar la inteligencia, para fortalecer la voluntad. Por lo tanto, iniciática, filosófica y ética, simbólica, tercera característica. Hay un método ritual, un método simbólico, los símbolos son fundamentales para llegar a ese conocimiento. Es un conocimiento subjetivo, porque no son símbolos que llevan consigo una enseñanza, un dogmatismo ninguno pretende, sino que cada uno alcanza las conclusiones que él desea, y por lo tanto son totalmente subjetivas y relativas. Cuarto, filantrópica y humanista. Se busca el bien de cada hombre y el de la humanidad entera, libertad, igualdad, fraternidad, volvemos al trilema, pero siempre poniendo en el centro de los propósitos del crecimiento humano al hombre, este antropocentrismo. Dios ha sido desplazado, es el hombre el último fin de la humanidad. La deificación, por decirlo así, a base de conocimiento, de alcanzar la luz. Es prometeico el deseo de alcanzar el fuego eterno, y por lo tanto esa sabiduría que nos va a hacer como dioses. Bien, tolerante, es la tolerancia religiosa, pero no solo religiosa, sino política y también moral. Esa tolerancia religiosa, yo diría a dos niveles. Como decíamos, la masonería inglesa, la masonería regular, sí que es deísta y cree en el gran arquitecto del universo. Pero es tolerante en la medida que acepta todas las religiones, todas las religiones del libro, podríamos decir. Todas las religiones reveladas, no son bienvenidas, porque se considera que pueden convivir y que no hay oposición ninguna entre ellas. Por lo tanto, aquí ya hay un nivel de tolerancia importante, porque no hay una verdad cierta. Es decir, no se valora el principio de contradicción que puede existir entre las verdades que enseñan las diferentes religiones. Es lo mismo. Entonces, aquí ya hay un nivel de tolerancia que lleva al absurdo, en definitiva, en cuanto a las creencias. Pero hay un nivel todavía mayor en lo que es el gran oriente francés, la masonería que se llama irregular, más filosófica, más liberal y más laicista. En la medida que esta, la del gran oriente francés, pues ya rechaza, no rechaza, aceptaría también a cristianos o a musulmanes entre sus filas, ¿no? Pero no se va a invocar a Dios de ninguna manera y la tolerancia va a ser mucho mayor. Una tolerancia que va a afectar a la educación, en la medida de que se va a imponer el sistema laicista en todos los niveles, ¿no? Por lo tanto, ya vemos que las consecuencias son importantes. Sexto, hay una moral en la masonería, pretende tener una moral, pero es una moral natural. La finalidad de la masonería sería el estudio de esta práctica de la moral. Pero una moral a nivel inmanentista, puramente humano, sin Dios, sin Cristo, sin el Evangelio, sin revelación, e incluso a nivel filosófico sin concepciones metafísicas, ¿no? Es decir, sin verdades sobre las cuales fundamentar ni la moral, ni la verdad, ni el bien. Bien, pues esta consecuencia es muy importante, porque ya vemos entonces que entramos en un camino también de un relativismo moral total. Y finalmente, otra característica secreta, ellos dicen discreta, pero en definitiva sí que hay un secreto. Es la masonería de los misterios, ¿no? Esos misterios ocultos, al común de la plebe, por decirlo así, ¿no? Y son los revelados, a los iniciados, a los hijos de la viuda, ¿no? Pues bien, entonces esto, este secreto, este esoterismo, por eso se les considera, en definitiva, también una secta. La masonería, podríamos decir, ha ido recogiendo a lo largo de los siglos, desde 1717 que comienza la masonería especulativa, ha ido recogiendo las influencias de diferentes corrientes intelectuales que se plasman en toda esta ideología, en toda esta autodefinición que hacen de ellas, ¿no? Desde el enciclopedismo y el racionalismo del siglo XVIII, pasando por el deísmo inglés, y finalmente haciendo suyo, de forma fervorosa, el liberalismo del siglo XIX. Todo eso está ahí, dentro de la forma de pensar de la masonería. Esto ya lo advirtió el Papa Clemente XII en la primera Constitución Apostólica, aquella de 1738, ineminenti, en la cual él ya apuntaba una serie de razones por las cuales se condenaba la masonería. Primero, el carácter peculiar, en el sentido de aconfesional, anticristiano y anticatólico, y naturalístico de la secta, la negación de toda visión sobrenatural, produciendo así una indiferencia religiosa y el desprecio, evidentemente, de la autoridad eclesiástica, ¿no? Bien, entonces, este era el primer punto que apuntaba Clemente XII. El segundo era el secreto, ese disfraz insidioso que él dice. El tercero, los juramentos de fidelidad a la masonería y a los propósitos masónicos que no pueden justificarse en su finalidad, ¿no? Y que se llevaban hasta el extremo de prohibir a la persona que por este juramento pudiese, después, el día de mañana, incluso confesar, ¿no? En el sacramento de la penitencia sus pecados, porque había hecho juramento de silencio, ¿no? Sobre lo que se fraguaba dentro de la masonería. Y cuarto, el peligro que tales asociaciones envuelven, insiste esto el Papa Clemente XII, para la seguridad y la tranquilidad no sólo de la Iglesia, sino del Estado y para la salud espiritual de las almas, ¿no? De donde se sigue una oposición entre dichas sociedades, dice el Papa, y el derecho eclesiástico y civil. Pues bien, ya vemos cómo Clemente XII analizaba, de alguna manera, con gran tino, lo que era la masonería en aquel 1738. Vamos ahora más cercanos, para volver a sacar las conclusiones de estas definiciones. Fijaos que hasta aquí nosotros nos hemos valido de la definición que la misma masonería hace de sí misma. No hemos ido a su acción a través de los siglos, por decirlo así todavía. Ahora empieza Clemente XII a analizar eso. Y ahora vamos a ver cómo ya en nuestro siglo, en el siglo XX, pues bien cercano a nosotros, entre la Iglesia Católica y la masonería se produjo un intento de diálogo, promovido por algunas conferencias episcopales, ¿no?, sobre todo, pues en este caso vamos a hablar de aquel diálogo que se produjo entre los años 1974 y 1980, promovido por la conferencia episcopal alemana, con algunas obediencias o logias masónicas que parecían menos beligerantes contra la Iglesia o contra la fe católica, para ver si podía haber un acercamiento o si quizá la forma de pensar antigua, profundamente anticristiana, se había rebajado de alguna manera. Aquí vamos a ver pues también los puntos esenciales por los cuales la Iglesia vuelve a manifestar que desde el punto de vista filosófico la masonería es del todo incompatible con el cristianismo. Ya no sólo, vuelvo a decirlo, no sólo por las revoluciones, por las luchas intestinas que han creado en los Estados, por la persecución de la Iglesia, que todo eso son las consecuencias de la masonería instaurada ya en la sociedad. Sólo valiéndonos de su definición ya encontramos todas estas razones filosóficas para considerar como perniciosa la masonería. Pues bien, cuando se acabaron aquellos años de diálogo, ¿qué dijo la conferencia episcopal alemana? No hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de acercamiento. La filosofía cristiana no puede compaginarse de ninguna manera con el pensamiento. Yo no le llamaría ni siquiera filosofía, porque es la antifilosofía de la masonería. Y las razones son doctrinales, dijeron los obispos alemanes. Y las vamos a anunciar aquí para volver a repasar todas esas incongruencias que hemos visto cuando estábamos analizando precisamente hace un momento esa autodefinición que hacía la masonería de sí misma. Las razones son doctrinales, dicen los obispos alemanes. Primero, el relativismo y el subjetivismo son convicciones fundamentales en las actitudes masónicas. Todo es relativo, no hay una verdad, no existen dogmas, no existe una verdad sobre la que fundamentar nuestro conocimiento. Ese subjetivismo, ese relativismo, que evidentemente es contrario a toda visión, ya no digo cristiana, sino realista también, del mundo y de la historia. Segundo, el concepto masónico de verdad niega rotundamente la posibilidad de un conocimiento objetivo de la verdad. Es la negación de la posibilidad de conocer una verdad objetivamente, con lo cual nos encerramos en ese subjetivismo. Tercero, el concepto masónico de religión es relativo. El concepto de religión que tienen todas las religiones serían formas de expresión válidas de la verdad sobre Dios. Los cristianos pretenden ellos tener una verdad, una verdad ancestral, que se ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos, pero que las iglesias de alguna manera han deformado, en la medida que la han institucionalizado. Y por lo tanto la masonería está ahí para recoger y guardar esa sabiduría ancestral. Bien, esta es la pretensión, y por lo tanto esto es inconcebible con el conocimiento de la revelación que ha recibido la iglesia católica de parte de Dios. Cuarto, el concepto masónico del gran arquitecto del universo es deísta, un dios que no sería un ser personal. No es el dios cristiano, para nada. No admite una relación con el hombre, no admite una revelación de Dios, no admite esa comunión que ha hecho posible la encarnación del Hijo de Dios, y que la iglesia católica enseña como manifestación del amor de Dios a los hombres. Todo eso no existe, pero existe una especie de gran relojero universal que puso en marcha la creación, una causa primera simplemente, fría, que no entra en relación con los hombres. Quinto, el concepto masónico de tolerancia no se refiere solamente a las personas, sino también a las ideas. Bien, esta tolerancia, que podría ser un instrumento de la misericordia para acercarse a las personas, no lo puede ser con las ideas, con el error. En la iglesia lo entendemos muy bien, hay que ser misericordioso con el pecador y llevarlo a Dios, pero hay que condenar el pecado, hay que condenar el mal, el error, porque es el causante del mal. Por lo tanto, cuidado, es una tolerancia a la que ellos pretenden, que no es solamente hacia las personas, sino también hacia las ideas erróneas. Sexto, el concepto masónico de que el hombre se perfecciona a sí mismo, esto es un gran error, lo decíamos antes, ¿no? La perfección por medio del esfuerzo puramente humano. Es un pelagiarismo, por decirlo así. Lo que vale no es la gracia, sino la virtud. El hombre a base de músculo se perfecciona, podríamos decir. Da la sensación que el hombre es una especie de fakir, ¿no? De estoico, que alcanza la perfección solo por sí mismo, sin ayuda de la gracia, sin revelación de Dios que ilumine su inteligencia. Esta autorredención no deja lugar para la doctrina cristiana de la justificación y de la gracia. Y finalmente, la última característica, la pertenencia masónica exige, dicen los obispos alemanes, una dedicación y entrega tal que ya no puede dejar lugar para las exigencias espirituales de la Iglesia. Aquí hay que hacer una opción, es lo que decimos siempre, no podemos poner una vela a Dios y otra al diablo, dice la gente. Pues es esto, es decir, evidentemente que la masonería exige una dedicación, una entrega total, un juramento que, por decirlo así, pone todas las potencias del hombre al servicio de sus propósitos. Y por lo tanto, esto que en la fe cristiana se pide al cristiano la entrega de su propia vida al servicio del plan de Dios, se produciría una lucha entre estas dos formas de pensar. Y por lo tanto es inconcebible que alguien pertenezca a la Iglesia católica y le dé todo su ser, que pertenezca a Cristo y le dé todo aquello que es el mismo, ¿no? Como respuesta a su amor y que después se inscriba en una secta, que además es de profundas ideologías anticristianas, y de filosofía totalmente alejada de la concepción cristiana de la vida, y se entregue a ella. No se puede conjugar estas dos opciones de vida de ninguna manera. Pues bien, gracias a la definición que los mismos masones nos proponen, hemos llegado a conclusiones evidentes. No hay forma de concebir la masonería como una opción apta para un cristiano. No hay forma de conjugar la llamada filosofía masónica, en la medida que esto fuese una filosofía, con la filosofía cristiana, con la filosofía católica.